Luego de la reunión sostenida con los vecinos de la avenida Victoria, el ingeniero César Carranza Faya, alcalde provincial, indicó que la misma ha sido positiva porque los vecinos han aclarado muchas de las ideas equivocadas que tenían con respecto a la ejecución de la obra en la mencionada avenida. El ingeniero César Carranza indicó que gestionará antes Mapache una dotación de agua para cubrir las necesidades de los vecinos de dicho sector. Nosotros tenemos un proyecto de saneamiento completo para proceder obviamente a un tema de pistas y veredas. El problema que hay en este sector es que de todo el tramo que se está interviniendo desde Maestro hasta Cruz Blanca, el proyecto ordenaba cambiar todas las redes a excepción de dos. Una de agua que viene de dos puentes hasta la avenida Panamericana y uno de desagüe de casi 300 y pico metros que viene desde ese sector hasta la avenida América, que en teoría tenía tres años que lo había cambiado a Semapache. Cuando el contratista interviene toda esta zona, porque el contratista ya terminó el proyecto de saneamiento, ellos nos comunican que la red de agua efectivamente está en buen estado, pero que es de un material de advesto a cemento, que es un material contaminante, cancerígeno, que bajo los estándares actuales en el mundo no puede obviamente conducir agua. Y estuvimos negociando muchísimas semanas y meses el tema de cambio de red que no formaba parte del proyecto. Y este tramo de la tubería de desagüe, el contratista nos dice que el tubo en teoría está en buen estado, pero que tiene un problema de pendientes, de salida. Entonces Semapache con ese tema de pendientes, si ustedes ven hace unos meses interviene avenida América, porque ellos pensaban que era un tema de flujo y caídas hacia obviamente la red de las lagunas. De ahí posteriormente han intervenido avenida Fátima. Hace dos semanas están interviniendo avenida Cáceres para corregir esto. Como el problema no se ha solucionado del todo, ustedes están viendo que ellos están construyendo en este sector dos buzonetas en este momento, cambiando un pedazo de red de tubería de desagüe. En teoría este tramo que está en este sector de la ciudad, nos dicen que entre el viernes o lunes terminan de intervenirlo para nosotros seguir el tema de pistas y veredas. Independientemente de ese problema, el otro era el tema de la red de agua. Y la red de agua lo que han hecho ellos es, acá están pasando dos tuberías nuevas de agua y han conectado, porque en algún momento se evaluó cambiar esa red de tubos inclusive, pero habían varios problemas porque acá pasan redes de gas y pasan varias cosas adicionales. Y al final, de manera técnica, lo que decidieron es conectar esa red antigua de advesto cemento a la red nueva de plástico. Eso ya se ha terminado el día viernes y por un tema de seguridad, para que esa red de agua no quede con algún punto de agua que en algún momento bote y genere hundimientos en las pistas, cada 50 metros han procedido a taponer la tubería de aquí hasta la Panamericana y por eso sé que han hecho varios piquetes en distintos lados. Y lo que nos han pedido es que se verifique con los vecinos en algún momento si es que algún sector de algún pasaje no ha quedado conectado para obviamente proceder a conectarlo en estos días antes de que intervenga el tema de pistas y veredas. Independientemente de eso, los vecinos obviamente fueron a visitarnos el día de rendición de cuentas, nos pidieron que vengamos, hemos venido hoy día a explicar un poco en qué está esta situación. Me están pidiendo una reunión en este punto con el gerente de Semapaz, yo voy a darle una llamada o mandarle un mensaje indicándole eso, si me acompaña el día sábado, encantado, porque obviamente entenderán que si un vecino me pide una reunión en cualquier sector de la ciudad, nosotros encantados de revisarlo. Fuera de ello, lo que estamos tratando de verificar en todo este tramo de acá es que efectivamente ojalá que el día viernes o lunes terminemos. Ustedes ven que estamos prestando y facilitando maquinaria nuestra y operación nuestra para que esto pueda ser lo más rápidamente posible. Semapaz tiene que garantizarnos que el sistema está funcionando. Luego de que se entreguen eso, tiene que hacerse una prueba, digamos. Semapaz nos tiene que garantizar que el sistema está funcionando para que el contratista obviamente prosiga. Lo que no queremos es que ocurra lo que nos pasó en Los Ángeles, que por escrito nos dijeron que la red estaba bien y cuando obviamente se interviene había puntos que evidentemente hubo siete que tuvieron que corregirse. No es con la supervisión. La supervisión, lo que entiendan, lo que hace la supervisión es chequear que lo que dice el expediente se haga tal cual. La red antigua de agua no forma parte del proyecto, que era lo que pasaba en Los Ángeles. Igual aquí, el proyecto no pedían intervenir ni este tramo de desagüe ni este tramo de agua. Por eso es que hay una modificación que la está haciendo la empresa de agua. No la hace un contratista, no la hace la municipalidad, porque la dueña, entre comillas, de las redes, quien administra las redes es la empresa de agua. ¿Hasta cuándo se van a dejar las calles derruidas, destruidas y abandonadas? Usted dijo que una obra no se podía iniciar si no se ha terminado otra. Sin embargo, vemos que hay un montón de cosas en Chincha que están completamente destruidas y abandonadas. A ver, todas están en su plazo de ejecución, a excepción de esta, señor Magallanes. Si usted lo sabe mejor que nadie, porque si no me lo hubiera ido a reclamar en varias oportunidades, sobre todo usted. Este tramo es el único que tiene un tema de demora tercera, que es el primer tramo de Avenida Victoria, y por eso es que no estamos procediendo a intervenir en este lado de la ciudad. Todo el resto de proyectos de la ciudad están dentro de sus plazos todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!